Encuentro Sendero es una instancia de reunión para corredores de montaña o trail runners para entender un poco de qué se trata el cuidado del medio ambiente también. Estamos acá en el cajón del Maipo, en el cajón de la arena y la idea era visualizar un poco lo que está pasando acá donde tenemos un proyecto como Alto Maipo que está impactando negativamente el ecosistema de este lugar pero a la vez entregarle a la gente herramienta, a los corredores para desarrollar un trail running de una manera mucho más positiva con el medio ambiente. Disfrutando un día de correr harto, de ver un valle increíble, los glaciares el agua en su máximo esplendor que ahora en primavera. Esta es mi primera vez en Chile, es absolutamente hermoso y increíble. Yo pensé que era muy interesante poder ver este lugar a la primera vez. poder verlo, experimentarlo, correr con Felipe, correr con muchos jugadores en la comunidad de trail running local y aprender con ellos sobre este lugar. Estoy contándole a los que vinimos a hacer esta actividad del impacto del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, contándole los mitos que tiene de que no es una central de paso, el impacto que puede tener sobre el agua de Santiago y nadie lo puede saber, puede ser totalmente catastrófico. Estoy bastante pasionado por el agua. Creo que es un recurso muy importante. La gente no va a ser muy agradables a los demás cuando se luchan sobre el agua. Como, casi he muerto de deshidratación, es una muerte horrible. Estoy muy triste de ver lo que está pasando en este valle local. Y creo que la parte más divertida fue escuchar cuán pasionados las personas están aquí y cuán emocionados están sobre estas áreas y la frustración que tuvieron por lo que está pasando. El encuentro me pareció una muy buena experiencia. El día nos acompañó mucho y aparte que todos en el fondo compartimos lo que es el mundo al aire libre.